El Instituto Departamental de Salud anunció que puso a disposición las directrices para cumplir durante el cumplimiento de la Semana Mayor en el Departamento de Nariño. El Plan de Contingencia para Semana Santa, el Instituto Departamental de Salud brinda a las directrices para que las direcciones locales hagan sus planes de contingencia, muy especialmente en salud ambiental. En salud ambiental deberíamos tener los sitios específicos, las plazas de mercado, los manipuladores de alimentos para evitar el consumo de alimentos que pueden ser contaminados en esta época porque se utiliza mucho pescado. Adicionalmente se revisa todo el transporte para que exista la cadena de frío en estos alimentos y que los mismos en algún momento no puedan alterarse. La directora del Instituto Departamental de Salud expresó que se está haciendo un trabajo especial con empresas sociales del Estado en municipios donde se frecuentan romerías durante los días jueves, viernes y sábado santo. Hemos un gran trabajo con empresas sociales del Estado, sobre todo de los municipios de Pasto, de Tangua, de Yacuanquer, de Imues y de Ipiales y del Tambo Nariño y la Florida en donde se hacen las romerías o las procesiones hacia sitios sagrados, hacia Las Lajas, hacia el Señor del Tambo, en donde estamos con ellos verificando cuáles van a ser los sitios de concentración para atenderlos a los peregrinos y de esa manera ante cualquier eventualidad poder tener atención en salud. Entonces hemos mandado ya las directrices, se están revisando los planes de contingencia y esperamos que esta Semana Santa sea de tranquilidad, de calma y que podamos todos reflexionar.